El Caballero de la Triste Figura El Caballero de la Triste Figura A la derecha, anclado en la esquina espiritual, el ex-rector de la Universidad, don Antonio Castro. Y en voz de su servidor, el mil y un veces resucitado, Lázaro. A propósito de Chamizo, Peter Pan y todos esos niños sin sombra están muertos. Fantasmas errantes, ideales desmaterializados. ¿Alguien más quiere decir unas palabras antes de que demos comienzo al artículo del día de hoy? Sí. Apuleyo fue acusado de practicante de magia, llevado a juicio bajo fuertes evidencias, como que tenía un espejo. El filósofo latino, para su defensa, redactó un tratado famoso, tratado sistemático, de retórica, la apología. Quisiera leerles un resumen que hice. Reformule las acusaciones en términos propios. Lleve hasta las últimas consecuencias las debilidades en los argumentos. Si parece absurdo, llévelo al absurdo. Si parece irrisorio, haga que se rían. Si parece falaz, muéstrelo como tal. Etcétera. Descalifique a los acusadores. Desarme inmediatamente las acusaciones con pruebas contundentes. Lúzcase, incluso apelando a cuestiones fuera de los propósitos del discurso. Alague discretamente al juez. Sugiera que sus principios e ideas concuerdan con los de la autoridad. ¿Alguien más? ¿La filosofía social y el materialismo histórico? Antonio Caso. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general. Concedamos en primer término, que es incuestionable, la acción determinante de la economía sobre la ideología, como dicen los marxistas. Pero exijamos asimismo la confesión de la incuestionable determinación de lo económico por lo ideológico. Para los marxistas, lo inconsciente determina lo consciente. Esto es verdad, pero no absoluta verdad. Porque lo consciente determina también lo inconsciente. O sea, la sociedad humana en su exquisita complejidad es el más notorio ejemplo de acción recíproca. A obra sobre B y B re obra sobre A. La religión, por ejemplo, determina lo económico. El cambio de tribu a tribu, de grupo a grupo humano, no se practica en un principio porque lo veden en conjunto las provisión de orden mítico. Otro ejemplo, las cosas religiosas se ponen fuera del comercio porque la ampara un tabú, un estigma. En estos, como en otros innumerables ejemplos, es la ideología la determinante y la economía la determinada. Se ve, por tanto, que lo económico explica en parte lo religioso, como se advierte que lo religioso determina aspectos de lo económico. O sea, acción recíproca, no determinación inundilateral, no estructura y superestructuras, sino concatenación y síntesis social. No causalismo económico, sino determinismo social. No materialismo histórico, sino acción mutua y recíproca de lo material sobre lo ideal y de lo ideal sobre lo material. Y en todo rigor, nada es material, ni el orden económico en sí, porque está impregnado de mentalidad. Por otra parte, la concepción materialista de la historia ante la filosofía social descarta el factor individual. Esto es tan absurdo como pretender la eliminación de las contingencias históricas. De este modo, el determinismo económico se convierte en perezoso fatalismo. Sin la persona de Jesús, llamado Cristo, no se concibe el cristianismo. Su divino ejemplo llena los evangelios. Suprimid la individualidad histórica del Mesías y anondaréis el cristianismo. Como se anonadará el maometanismo sin Mahoma y el cartesianismo sin Descartes y Malebranche. Haced abstracción de Marx y el marxismo, que por alguna razón así se denomina, se habrá también anonadado. ¿Cómo podría ser un mero accidente en la evolución de la doctrina social, moral o religiosa, que el principal e ineminentemente le engendró? Este absurdo desconocimiento del individuo en la evolución histórica de la humanidad invalidará siempre las explicaciones colectivistas del marxismo. Se responderá, el individuo explícase por su ambiente social. Sí, en parte, porque también el que constituye un elemento de la causalidad del ambiente social, otra vez acción recíproca. El individuo obra sobre la sociedad y la sociedad reobra sobre el individuo. Hegel, más profundo que todos marxistas, señaló en el individuo histórico una de las causas de la historia. Así, suprimid a Mario, a César, a Pompeyo, a Octaviano, a Antonio y explicad si os place la historia romana. Pascal sostiene que si la nariz de Cleopatra hubiera sido conformada por diverso modo, otra había sido quizá la evolución de la historia europea. En conclusión, el héroe que dijeron Grecian y Carlyle no explica sólo él la evolución de la cultura, pero sin él tampoco es explicable de ninguna forma la historia. La unitalidad de la concepción marxista, esencialmente enemiga del individuo y la religión, disfrázase con el estilo anfibiológico del célebre pensador revolucionario. Pos scriptum. Como lo habrán ya notado los lectores del Universal, nuestra labor al redactar estos artículos ha consistido en objetar con razones filosóficas, claro está, el fundamento del materialismo histórico. A la vez vamos escribiendo una regocijada novela a propósito del Caballero de los Espejos. Cuando demos remate a estas tareas, publicaremos en volumen aparte la novela y los artículos científicos. Nuestra próxima producción será, por tanto, un capítulo más novelístico rotulado Zamora en media hora. Nuestro impugnador no ha logrado hasta la fecha rebatir el dilema materialismo-ciencia. Se debate graciosa, furiosamente, entre los cuernos del argumento y hallará siempre en nosotros la actitud espectacular de la sonrisa. Los otros razonamientos, los demás dilemas, permanecen intactos. Loado sea Dios. El Universal, 8 de febrero de 1935. La historia tiene una curiosa manera de recompensar a quienes en ella se sumergen. Los obsequia con viejas preguntas y respuestas que ya no se articulan. Siempre hay algo de asombroso en las prácticas en desuso. Siempre hay algo de alivio en los cambios de perspectiva. Irremediablemente, el conocimiento que consideramos anquilosado recupera su movilidad cuando apuntamos directamente a sus fuentes. En especial, los debates suelen pasar a la posteridad como eventos cerrados con un claro ganador. Pero una nueva visita, si es crítica, ofrece una sensación completamente diferente. Los muestra abiertos y en curso. Puedo adelantar, como si se tratara de una ley universal, que sin importar la circunstancia, el tema o la identidad de los participantes, a término del debate los involucrados sentirán que muchos de sus puntos no fueron siquiera atendidos. Y esto no se queda en una dimensión subjetiva. Objetivamente, el marco de competencia aleja la narrativa de los debates del diálogo, por lo que ciertos planteamientos pasarán de largo sin nunca haber encontrado crítica, ni rectificación alguna. Entonces, si logramos desligarnos de la voluntad de dar razón y victoria a algunos de los participantes, el puro hecho de retomar estos cabos sueltos funcionaría como una estrategia, una formidable estrategia, para clarificar, si no ampliar, nuestro conocimiento. El triste caso del señor Caso Francisco Zamora. El fusilamiento del marxismo que en nombre de la ciencia profesoral consuma por enésima vez el señor doctor Caso, tiene curiosas vicisitudes ahora. Por ejemplo, ha dado lugar a dos acciones paralelas. En la una, don Antonio actúa en filósofo, es decir, deja caer afirmaciones rotundas de tono melodramático, que como son filosóficas no está obligado a probar. En la otra, el señor Caso ejerce de humorista, o sea, hace chistes abstrusos, literaturiza e ironiza con la agilidad relativa, pero asegura, delánade y luego se sienta a celebrar sus propios chistes. La única presunta novedad que hay en la serie de objeciones que el señor Caso ha estado lanzando contra el materialismo histórico, claro está, con razones filosóficas, es su intención de darles forma dilemática. Empezó con aquello de el socialismo o es científico o entonces no es materialista, o es materialista y entonces no es científico. Negamos y pedimos que explicara por qué hay incompatibilidad entre la concepción materialista del mundo y la ciencia, y ya sabemos lo que resultó. Un doctor Caso filósofo, poeta a las vegadas, que de pronto se suelta haciendo juglerías con probable asombro de sus confiados y pacientes discípulos. El segundo dilema, que debía sostener sobre el dualismo irreductible de la materia y el espíritu, admitido en el primero como un postulado, fue aquello de que el socialismo marxista o es materialista y no puede ser dialéctico o viceversa. Corrió por tanto la misma suerte que el primero, es decir, contribuyó a dar nacimiento a la personalidad humorística que ha venido a juntarse con la filosófica y la poética que ya existían en el señor Caso. El tercer dilema, historia o materialismo, sigue descansando por completo sobre la irrefutabilidad axiomática que el señor Caso atribuyó al primero. Es fácil, por consiguiente, dar como probado que el universo cabe en estas dos supremas significaciones, natura, cultura. O dicho sin palabras civilinas, que el universo se divide en un reino de la materia y otro del espíritu, sin relaciones entre ambos. Y esto lo ofrece el filósofo, poeta, humorista señor Caso, como una novedad en el año de gracia de 1935. En todo debate, los interlocutores hacen exigencias silenciosas, como que el contrincante debería estar al corriente del estado del arte, en lugar de irse con una corriente particular de doxólogos corrientes. Corriente, extraña metáfora que posee por igual lo eléctrico, lo marino, lo temporal y el temporal. Un hombre de su tiempo no es entonces sino un ser corriente. Y tal vez, este es el meollo de la suma. Concedimos demasiado rápido la figura del genio adelante, la del idiota rezagado, la del loco afuera, pero sobre todo, la del hombre corriente como un hombre adentro de su tiempo. De alguna manera, el hombre corriente, esto es, promedio, mediano, de moda, mediocre, no figura jamás en la línea del tiempo. No hay victimarios, solo víctimas del tiempo. Todo lo contrario, hombres fuera del tiempo, han marcado eras, ilustres que hablaron en presente con el pasado, y por ello escucharon el futuro. Pero estos seres capaces de cristalizar presentes no son llamados de su tiempo. No deberíamos entonces reconocer que estrictamente, así como empleamos los conceptos y vocablos, nadie está en su tiempo, que nadie ha recibido el presente del presente, tal vez me equivoco. Y nada de esto es otra cosa que el monólogo de un ser detrás de sí mismo. Pero si entrar en quicio nos saca del tiempo y solo desquiciados estamos en tempo, toda esta palabrería, adelante, detrás, adentro, o fuera del tiempo, es un mero sin sentido. Irresistible, no obstante, e imposible por el momento de dejarse pasar. Queden aquí mis conclusiones provisionales. Pensábamos hombres de su tiempo a los náufragos del temporal. Hoy llamo hombre de su tiempo al hombre contracorriente. El cuarto ya no fue dilema. El señor Caso tenía para entonces un perchero completo de ellos y podía entretenerse en colgarles paternales el ojo en los cuernos, labor poético-filosófica a la que se dedica ahora. Fue una ampulosa disertación con pretexto de la filosofía jurídica sobre las relaciones entre lo jurídico y lo económico que, según el señor Caso, han marchado junto en la historia universal. Pero agrega siempre el lenguaje de oráculo y entre nubarrones de palabra, lo que el lenguaje ya no quiere decir que es erróneo establecer una dependencia unilateral y directa de causa-efecto entre lo económico y lo jurídico, aunque haya entre ambos estrecha relación. Pero este descubrimiento del señor Caso, lo mismo que otros agudos hallazgos logrados por él en amable compañía con Menger, son algo viejos, tanto que Engels mismo pudo referirse a ellos con pleno éxito, sobre todo en su carta a Conrad Smith. Es decir, el señor Caso nos descubre, en 1935, mediterráneos ya explotados al revés y al derecho, en 1890. El último no dilema del señor Caso es una redición de la mayor parte de los lugares comunes que siempre han circulado a propósito del materialismo histórico. La parte personal del señor Caso en el producto es unas cuantas sentencias de inescrutable significado hasta para perogrullo, como nada es útil si no es útil para algo. El pleonazgo fue objeto de repetidas burlas que el hombre de su tiempo demeritó con mirada en lo alto y mano en la barbilla. En última instancia había más formas de envolver aquella y cualquier otra frase. Él había estado rumiando estos temas desde que vio el periódico situado bajo una fruta de plástico y ya era capaz de idear al menos un marco con el que la antielipsis, abajo de la parte de arriba, no solo no era un galimatías sino que se tornaba una poderosa imagen para comprender el sino nefasto que captura el extractivismo no importa si capitalista o socialista. Como demonios renegados los desperdicios plásticos se niegan a volver a las profundidades de donde salieron. Apostar por los derivados del petróleo es apostar a traer el pasado de vuelta, es abrir las voces, es descubrir lo que ya estaba sepultado, tapado, es en estrictos términos espaciales poner el abajo por encima de la riva y en estrictos términos temporales salirse de la riva. ¿Estás jugando al narrador omnisciente? El estilo finchado, hueco, catedrático que siempre usa en sus lucubraciones filosóficas y algunas trabajosas muestras del consabido desprecio por el marxismo y los marxistas que todos los marzóforos trapados fingen cada vez que se entregan a la tarea paradójica de matar una doctrina que según ellos está muerta casi desde que nació. Si con estas y otras cosas semejantes el señor doctor Caso cree útil para su prestigio filosófico y universitario hacer uno o dos libros allá él. Profesores idealistas conocemos nosotros que han creído completar su renombre escribiendo en edad provecta libros de versos amorosos a su recamarera y nadie ha tenido hasta ahora la crueldad de objetar nada en contra de esta última y rezagada ilusión infantil. El Universal 11 de febrero de 1935 Zamora en media hora La otra ocasión dejamos como lo recordarán nuestros numerosos lectores al invicto caballero de los espejos al borde mismo de su lecho escaso de ropas aterido de frío y no muy abundante de conocimientos ópticos. En una de estas glaciales mañanitas de febrero reproducía inconscientemente la actitud en él tan genial del fonceur de Rodin. Juntos los pies las rodillas una con otra un codo sobre la bruma y desnuda pierna y la poderosa o ponderosa cabeza sobre el puño de la diestra mano nos dio la impresión exacta de aquel gimnosofista hindú que evoca a Riano en su famosa vida de Alejandro. Cuando tenía novia hace 30 años no aprovechó los cursos de física ya se sabe que no entiende hoy gran cosa tampoco del espacio de N dimensiones pero como le agrada como buen gimnosofista tropical que es discutir lo que ignora precisa que asimile siquiera sea por modo deficiente los prolegómenos de la dialéctica. Nos colamos pues de rondón en su aposento y le sacamos de su perplejidad inaudita diciéndole Insigne Caballero con vuestra venia llegamos a exponeros algo que os haga abandonar vuestro mutismo vuestra hierática inmovilidad. Haced como que pensáis y escuchadnos no es lo propio Caballero si de sofisma se trata la petición de principio que la ignorancia del elenco. Caballero os vamos a pedir que digáis ic et nunc por qué sostenéis que cometimos el sofisma de petición de principio vamos a proponeros un ejemplo claro de la ignorancia del elenco si argumentando sobre la esencia universal que para vos es la materia declaráis que nosotros afirmamos que negáis el pensamiento en el sentido de decir el pensamiento no existe cometéis la falacia de ignoratio elenqui porque lo afirmado en nuestra tesis no es esto caballero sino esto otro que al reducir vosotros el pensamiento a la materia negáis la esencia del pensamiento como irreductible a la propia materia así en el ejemplo que acaso comprenderéis tiene usted la camisa del caballero no pero miro debajo de su lecho sus pantuflas esto es ignorar la cuestión entendisteis caballero si no dadnos la satisfacción al menos de hacer como si hubiera ese entendido en el entretanto urgimos al caballero rogándole que se cubra por más gimnosofista que sea nos parece haberlo oído un estornudo mañana puede continuar la lección de lógica podríais resfriar o señor vestíos o lo suplicamos proseguidos digo exclama el caballero y por primera vez le vemos abandonar la pose del ponceo de rodá ya está erguido el gimnosofista pero perplejo ante nosotros señor el que afirma debe probar como se dice escolásticamente si los materialistas decís que el pensamiento tiene por esencia la materia probadnoslo así si no lo podéis suspended vuestro juicio ahora bien ¿podéis probarlo? no exclama el caballero no podemos probarlo pero vosotros habláis de un espíritu y un dios y tampoco podéis probarlos caballero no incurráis otra vez en el sofisma de ignorar la cuestión no discutimos hoy si el espíritu existe si dios es esto es otro asunto los idealistas no espiritualistas como vos decís identificando sin consideración filosofías tan diversas no admiten la existencia del espíritu pero afirman que el pensamiento no puede reducirse a la materia por tanto acaso haciendo un poderoso esfuerzo de concentración mental hipnosofista entendéis que sin petición de principio amable caballero pudo Hegel idealista absoluto no espiritualista afirmar que la esencia del pensamiento es inmaterial sin tener que demostrar previamente la existencia de dios ni del alma ¿percibiste ese argumento? ¿cómo os habéis equivocado y cuán lastimosamente? ya nos vamos convenciendo de que lo que juzgamos esquizofrenia es pura ignorancia y limitación espiritual a no ser que sea ignorancia esquizofrénica hoy os hemos dado como hemos podido nuestra primera lección de lógica si os aprovecháis sostensiblemente os abonaremos pronto la segunda y aún otras posteriores mientras tanto vestíos señor y buscad vuestra propia sombra en el espejo ahora podréis leer con mejor fruto a Hegel y a Marx sin olvidar a Chamizo y Heine el caballero de los espejos nos agradece profundamente nuestra improbantarea y nosotros nos despedimos cariñosos y contentos de haber practicado al comenzar el día una obra de cristiana misericordia media hora ha durado la lección solo media hora posescripto ordenando la economía de nuestra labor en lo sucesivo continuaremos la exposición de nuestras reflexiones críticas sobre el materialismo histórico decimos que continuaremos la exposición de nuestras ideas porque hace ya varias semanas que el caballero solo redacta sandios improperios como aquello de el triste caso del señor caso o aquello otro de el señor caso se salió del caso admirables especímenes de su parda literatura ya se sabe que cuando no se puede rebatir se injuria ¿consistirá en semejante actitud la dialéctica de los materialistas históricos? no de fijo es que la lucha entre el caballero y nosotros se simboliza por la vieja pugna existente entre la tranca o la tranquilla y el puñal florentino o el estoque toledano el universal 15 de febrero de 1935 un caso de delirio magisterial por francisco zamor el viernes el señor caso amaneció chistoso pero no chistoso a secas sino chistoso magisterial porque don antonio quizá debido a que ya comienza a ser gracia cuando da clase hasta cuando quiere ser gracioso imagina estar dando clase un profesor como el señor caso acostumbrado a que sus desprevenidos discípulos acepten sin chistar lo que él dice satisface sin duda sus hábitos profesionales con el pueril juego de imaginar en sus penosas divagaciones humorísticas fantasmas a quienes convence con esos delirios pero es dudoso que obtenga el mismo éxito ante personas de mediano sentido común si de Hegel que no tuvo necesidad de reformarse la frente para que en ella brillara el espíritu pudo Engels escribir que su idea absoluta solo es absoluta en cuanto él nada sabe decir en absoluto de ella que cabría pensar del señor caso que para decir algo de la suya desesperadamente acude al truco escolástico de exigir de sus contrarios que prueben lo que niegan a fin de descargarse él de la obligación de probar lo que afirma el marxismo parte del hecho objetivo reconocido por la psicología científica de que todo pensamiento implica la existencia de un cerebro pensante Engels en la carta del 27 de octubre de 1890 a Conrad Smith refiriéndose a los dominios ideológicos que se elevan aún más allá de las nubes la religión la filosofía etc afirma que sus producciones inclusive sus errores ejercen una influencia por reacción sobre el desarrollo social entero aún en lo económico más adelante agrega si ver un lejano antecesor del tipo de críticos a que pertenece el señor caso imagina que nosotros negamos todas y cada una de las reacciones de la política etc reflejos del movimiento económico ejercen sobre ese mismo movimiento simplemente combate contra molinos de viento y resumiendo su réplica a las críticas contra el materialismo histórico Engels concluye lo que falta a esos caballeros es la dialéctica todo lo que ellos ven es causa en un lado efecto en el otro no se dan cuenta de que esto es una mera abstracción de que en el mundo real esas polares oposiciones metafísicas existen solamente en las crisis de que el gran proceso se desarrolla en forma de acción recíproca de fuerzas seguramente muy desiguales entre las cuales el movimiento económico es con mucho la mayor principal y decisiva no ven que nada es absoluto y que todo es relativo para ellos Hegel no existió nunca si pues como puede atestiguar quien quiera que haya seguido con cuidado las lucubraciones antimarxistas del filósofo del espacio bidimensional todo el edificio de la reputación al marxismo trabajosamente levantado por él con materiales de segunda mano descansa en una pretendida oposición irreductible entre lo material y lo ideal sofísticamente asentada al principio si además el señor caso ha atribuido sin derecho al marxismo para rebatirlo a menor costa una concepción unilateral antidialéctica del proceso histórico por desconocimiento de la cuestión o por habilidad polémica que queda de su penoso empeño crítico la exhibición de una febril megalomanía que quizás sea poética pero que sin duda alguna no es filosófica el universal 18 de febrero de 1935 en qué caso está el gato por primera vez y en obsequio de un contradictor que antaño fue socrático espiritualista e irónico en igual medida que él baja el señor caso del trípode en que pronuncia confusos oráculos filosóficos para ver de probar mediante unas cuantas reflexiones críticas su afirmación de que el materialismo marxista no es científico he aquí la primera una sensación es irreductible a un movimiento prueba taine dice que la sensación de lo amarillo no puede reducirse al movimiento de rotación ni al de traslación ni al de ondulación la sensación por tanto concluye el señor caso en cursivas para mayor solemnidad no es movimiento si no es movimiento no es material he aquí la segunda un acto de voluntad con mayor razón no puede reducirse a la fuerza y por qué habría de reducirse precisamente a la fuerza y no al movimiento o a la masa por un solo motivo el señor caso ha oído hablar de fuerza de voluntad e imagina que este es un postulado materialista prueba del mismo modo que la sensación no es movimiento el querer no es fuerza tan imposible es hacer de la voluntad una fuerza como de la fuerza una voluntad el valor probatorio de estas afirmaciones consiste principalmente en que la primera fue escrita en cursivas otra prueba más interesante no más verdadera parece al señor caso Schopenhauer al pretender reducir la fuerza a la voluntad he aquí la tercera el pensamiento a nada corresponde en el mundo de la materia prueba total pensar es algo diferente de moverse otra prueba si ya la sensación y la voluntad son irreductibles al movimiento y a la fuerza el pensar más todavía resulta algo inconclusamente sui generis otra más la materia ocupa lugar en el espacio los pensamientos no cambian el tiempo el pensamiento no cambia prueba de esta última prueba las significaciones universales como el número 2 no se mudan en el tiempo ni en el espacio conclusión general de estas reflexiones críticas no se puede sostener la hipótesis materialista ni a propósito de las sensaciones ni con respecto a la voluntad ni con relación al pensamiento el señor caso ha concluido mira su obra y naturalmente la encuentra buena abrumado por su propia gloria y al mismo tiempo misericordioso con la pequeñez de su contradictor muestra cierto irónico deseo de saber cómo contestar a esas objeciones y para alentarlo le dice nos hallamos llenos de curiosidad aguardando su respuesta considera don Antonio tan difícil el eruclio trabajo que le ha impuesto que está filosóficamente seguro de que no podría realizarlo a menos de que no acuda a la magia sin embargo cualquiera que abra un compendio de psicología científica aun cuando no sea de los más modernos como el de James por ejemplo encontrará primero que las sensaciones se describen como corrientes centrípetas aportadas al cerebro por los nervios llamados aferentes segundo que esas corrientes así como las centrífugas de los nervios eferentes se consideran no en sentido figurado sino real como descargas de las células nerviosas de tal manera que James compara la salida de una corriente de esa especie con la explosión de un arma de fuego tercero que la velocidad de esas corrientes ha sido medida a partir de Helmholtz y cuarto que la voluntad se estudia como una compleja trama de movimientos en otras palabras a pesar de que la psicología siguió hasta hace poco un camino que ha dado motivo para que se le regatee el carácter de ciencia natural y aun el de verdadera ciencia como dice Pablo afirma las conexiones entre la actividad psíquica y el sistema nervioso y así ha podido reducir las sensaciones a corrientes de energía nerviosa o sea a movimiento claro está que la verdadera ciencia psicológica no alcanza todavía ni con mucho a resolver todos los problemas que plantea el funcionamiento del sistema nervioso superior la actividad psíquica sin embargo deducir de ello conclusiones místicas llenar las lagunas más abundantes en este campo que en ningún otro que aún no salva la investigación científica con fantasías fideístas declarar fracasada la ciencia y dedicarse a ser mala y anacrónica poesía filosófica podrá ser cómodo para los herederos gratuitos de Sócrates pero es poco probable que sea científico los pueblos antiguos escribe Reichenbach animan la naturaleza con dioses y demonios no podían imaginar la producción de procesos naturales sino mediante la imagen de seres antropomorfos que gobiernan los sucesos y cuyas relaciones voluntarias no parecen como leyes de la naturaleza esta imagen politeísta del universo y de los pueblos primitivos ha sido vencida ya hace tiempo pero en último término llenar las ciencias naturales con conceptos de origen metafísico no es cosa diferente parece no obstante que la filosofía tal como la entiende el señor Caso sirve exclusivamente para eso de ahí que reivindique nuestro filósofo el derecho de especular con conceptos totalmente desvinculados de las realidades objetivas que en su origen representaron y de llamar ciencia a esos ejercicios de ahí que todo su razonamiento tan impresionante para la clase media de quien es profeta se reduzca a voltejear nociones extraídas de los sistemas filosóficos tradicionales de ahí en fin que dé tanta importancia a los nombres y a su etimología riña batallas a propósito de las puras palabras y establezca cuidadosas distinciones escolásticas entre términos tales como materialismo y realismo aunque se le haga notar que para el marxismo recuérdese a Engels el primero significa exactamente lo que el segundo en su sentido moderno a saber la afirmación de que el pensamiento lejos de ser causa o hechos primeros deriva de una realidad preexistente el señor caso tiene no obstante una enorme ventaja admira tanto al señor caso cree tanto en él que todo en él le parece bien inclusive los chistes y los versos si oyera el señor caso crítico devoto el señor caso filósofo poeta y humorista gritaba desde el fondo de un pozo a quienes le hubieran echado ahí si me sacan les perdono la vida temblaría por la suerte de las presuntas víctimas y esto como hasta los numerosos lectores del señor caso serían capaces de comprender resulta un motivo más fecundo de espancimiento que los doctorales esfuerzos humorísticos con que don Antonio pretende refrendar sus aficiones gatunas cediéndonos a nosotros el martirizado papel de la razón el universal 25 de febrero de 1935 el martirio el martirio y el martirio la que se llama Ocaso de una semipolémica por Francisco Zamora El último artículo del señor Caso es la enésima ilustración del sofisma con que inició su serie de oráculos dilemáticos destinados a pulverizar, ahora sí definitivamente, el socialismo marxista. La imposibilidad notoria, evidente, de hacer de la vibración el movimiento, la extensión, la fuerza, etc., algo psíquico, el infranqueable valladar que media entre lo físico y lo mental. Queda para don Antonio demostrado por el hecho, a su parecer incontrastable, de que existen filósofos contemporáneos que son caballeros del espíritu. En otras palabras, la prueba de la dualidad de lo psíquico y lo físico reside en que hay personas ilustres que hacen filosofía sobre la base de la diferenciación irreductible entre lo físico y lo psíquico. Dicho de otro modo, para el señor Caso, lo psíquico y lo físico son inconciliables por la incontrovertible razón de que son inconciliables lo físico y lo psíquico. Cualquier intento de explicación universal, o que pretenda suplir con fantasías de origen religioso la incapacidad temporal de éstas para interpretar ciertos aspectos de la realidad cósmica que aspire a encuadrar en un sistema cerrado, producto del cerebro de un solo individuo, el esquema total y definitivo del universo, puede tal vez satisfacer a los poetas de la filosofía, sobre todo si son híbridos de humoristas, pero no a los hombres de una relativa formación científica. Lo interesante sería, pues, no convencer al señor Caso de la debilidad de su posición filosófica, ni de la inconsistencia de su pretensión de darnosla como la última palabra de lo científico, aun cuando la aderece con gastados recursos retóricos y con egolátricas manifestaciones de desprecio por el marxismo, sino tratar de averiguar por qué motivos, desde luego inconscientes, la ocupa. El hombre, escribe Levi, que no es un marxista sino un profesor universitario, es un animal social, no una simple máquina encerrada en sí misma. Además de todo lo que puede heredar de sus padres genéticamente, adquiere de la sociedad un vasto complejo de conducta social, verbal, intelectual, y particularmente de la parte de la sociedad en que ha pasado los años más impresionables de su vida. Y más adelante agrega, mientras la sociedad esté social e ideológicamente estratificada, las tácitas suposiciones de las clases estarán arraigadas en diferentes suelos. Las repercusiones de la ciencia serán importantes, aquí intelectualmente y allá económicamente, y las interpretaciones sociológicas y filosóficas provocarán controversias más bien que a sentimiento. Esto ayudaría quizá a comprender la actitud filosóficamente espiritualista del señor Caso. Don Antonio es el representativo ideológico de la clase media. Su filosofía trascendental refleja las aspiraciones vagas, desorientadas, de la pequeña burguesía, que oscilando entre la clase capitalista y la proletaria, busca más allá de la realidad objetiva el punto de apoyo que en ella no encuentra. De él podría repetirse lo que Marx decía de Proudhon, no habiendo comprendido nunca la dialéctica científica, no llegó sino al sofisma. De hecho, esto provenía de su punto de vista pequeño burgués. El pequeño burgués opina siempre de un lado y del otro. Dos corrientes opuestas contradictorias dominan sus intereses materiales, y por consiguiente sus opiniones religiosas, científicas y artísticas, su moral, su ser entero, en fin. Es la contradicción viviente. Si es además como Proudhon un hombre inteligente, sabrá pronto sortear sus propias contradicciones y elaborarlas, según las circunstancias, en paradojas impresionantes, ruidosas, a veces brillantes. El charlatanismo científico y los acontecimientos políticos son inseparables de parecido punto de vista. No resta más que un solo móvil, la vanidad del individuo, o como para todos los vanidosos, no se trata más que del efecto del momento, del éxito del día. Es verdaderamente curioso que un enemigo encarnizado del materialismo histórico resulte así una comprobación tangible de su verdad. No queremos, por supuesto, indicar con ello que el señor Caso se dije en campeón del conservadurismo, porque de modo consciente y torciendo sus más íntimas convicciones, se preste a la defensa de las clases conservadoras por cualquier interés material. Esta sería una interpretación grosera, digna tan solo de quienes confunden el materialismo filosófico con el materialismo ético, para rogarse el derecho de ser idealistas teóricos del mismo tiempo que materialistas prácticos. Lo que sostenemos es que el espiritualismo del señor Caso inca las raíces más en su inconsciencia que en su conciencia. Es un producto no de su razón, sino de su sentimiento de clase. Tiene el valor de una creencia más que el valor de la visión científica. No puede ni debe por consiguiente ser discutido, pero era necesario poner de relieve este hecho, a fin de evidenciar que el señor Caso habla por la fe en nombre de la ciencia, creando confusión en quienes todavía prestan crédito a sus oráculos filosóficos. Una vez cumplida esta pequeña tarea, puede darse por terminada toda discusión con él, a propósito del valor científico del marxismo, así le envuelva en esa forma penosamente humorística que hace juego con sus esfuerzos poéticos no menos penosos e inútiles. El Universal, 4 de marzo de 1935. Sin respuesta, más que puntos finales, estos tres últimos artículos quedan como puntos suspensivos. El hombre de su tiempo cierra el periódico y medita sobre lo que ha presenciado como si se hubiese tratado de una sátira, vudú de tinta, arte de la venganza. Cada hombre es la vanguardia de la humanidad. Para acallar el vértigo que siente al filo del futuro, cierra los ojos y avanza en acción irreflexiva, o abre los ojos y se detiene a reflexionar. Dilema bífido, nido de traiciones. En la antigüedad, laicos, el pueblo, era la voz que se oponía a clérigos, el clérigo. Hoy día, la mayor de las paradojas fue obrada. En el debate universitario, laico fue opuesto a socialista para cobijo del clérigo. Los políticos, como el general Abelardo L. Rodríguez, abanderaron la educación laica para salvaguardar el conservadurismo. Los religiosos, como el arzobispo Pascual Díaz, para cobijar los privilegios de sus instituciones. Caso no se percató que al hacerse pasar por paladín del idealismo, de la libertad de cátedra, del pensamiento ilustrado, lo que hacía era conducir un ariete retrógrado contra las puertas de la universidad. Receta oportuna para quedar fuera de su tiempo. El hombre de su tiempo camina de espaldas, cangrejo que observa a la multitud que lo empuja. En todo caso, un hombre de su tiempo cierra monólogos con diálogos, y jamás se pensaría a sí mismo como un narrador omnisciente. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El hombre de su tiempo camina de espaldas, es alrededor de su tiempo cerapí Premiósu punto Straßen, es el mismo día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.